En el marco de la celebración de los 59 años del Festival Güellatlex Cayos, se llevó a cabo la elección de la Xochicíhuatl, figura que no solo es la reina de esta festividad, sino que también porta el bastón de mando. En esta ocasión, la selección se llevó a cabo a nivel local, donde cada junta auxiliar nominó a una candidata que luchó para convertirse en la Xochicíhuatl 2024, dando como resultado ganadora a la señora Severiana Palacios, originaria de San Pedro Benito Juárez. Los criterios de evaluación contemplaron el uso del idioma local, el vestir la vestimenta tradicional y el entender el nombre y la importancia de cada una de sus partes. También las concursantes tuvieron que hablar sobre las costumbres, celebraciones y eventos de su comunidad, así como la creación de productos hechos a mano o locales. Los concursantes mostraron la identidad poblana resaltando a la mujer indígena y mestiza.